Ratifican la operación de pulmantura en Cozumel en próximas fechas. El titular de la Picro en la isla, Víctor Vivas González, habló sobre esta noticia, en la que de nueva cuenta la empresa española de cruceros contempla a Cozumel como un home port para ofrecer a sus clientes este destino dentro de sus atractivos. Lo que se menciona es verídico, es así como lo habíamos anunciado ya desde los primeros días de este año 2015. El día 10 inicia el pulmantur, como lo habíamos planeado, van a ser dos puertos mexicanos los que van a utilizar como home port, el puerto de progreso en el estado de Yucatán y Cozumel. Obviamente, ustedes saben, estamos ya en lo que es la temporada baja del arribo de cruceros a nuestro destino. Estamos hablando de que descendió alrededor de, tendremos entre 48 y 50 cruceros en un mes. Esto significa que estarán llegando 12 cruceros a la semana. De hecho, esta semana que inicia tenemos en programación 14. Y obviamente este barco, el pulmantur, el barco se llama el Monarca, tiene capacidad para un poco más de mil pasajeros. De esta manera, agregó que con la entrada de Pulmantur, se tendrán días de pernocta antes del inicio de sus viajes. En ese sentido, abundó también sobre comentarios que se han escuchado sobre la posible afectación a la hotelería de la isla debido a las estadías de los cruceros de Pulmantur por algunas noches. Bueno, justamente de eso se trata. Estamos buscando que la derrama económica sea también para el sector hotelero. De alguna u otra manera, ha habido ahí como alguna discrepancia, que cuando se apoya mucho a los puertos mexicanos, más que nada a los cruceros, se menciona que se le hace mucho daño a la hotelería. Y bueno, porque de alguna u otra manera, un crucero es un hotel flotante y que puede cambiar de puerto. Y un hotel como tal, bueno, es algo que está fijo en un lugar. Y la situación sería esto, que los pasajeros puedan venir aquí a Cozumel, llegar cuando menos una noche antes, que se puedan hospedar aquí en Cozumel, al otro día toman el crucero, hacen todo el recorrido por el Caribe y cuando desembarquen después de una semana, también puedan quedarse en Cozumel con lo menos uno o dos días. Y creo que esto entonces sería lo que finalmente nos traería el éxito que estamos buscando. Que la derrama no exclusivamente sea para la industria de cruceros, sino también para el puerto como tal y obviamente con la industria hotelera y todos los servicios turísticos que ofrece un puerto como Cozumel. Vives González también habló sobre si será permanente la presencia de Pulmantur en Cozumel o solo por unas temporadas. Bueno, hasta ahora son como programas pilotos. Pulmantur ya había estado antes en Cozumel, había operado en el muelle de Punta Langosta, posteriormente operó en el muelle de SCA México. En esta ocasión Pulmantur también es algo así como que experimental, no viene para quedarse, inicia el 10 de junio como ya mencionamos, concluye como por el 20 de agosto y bueno, de acuerdo a los resultados seguramente lo podrán reprogramar para un futuro y que bueno, ojalá y que eso pudiera ser así. Cozumel de alguna otra manera hoy sigue siendo el puerto insignia, es así como lo ha mencionado inclusive el gobernador del estado hace dos días. Somos el puerto mexicano más importante y obviamente en el Caribe también y seguidamente de nosotros está el puerto de Majahual. Entonces para nosotros en Quentandarro es de suma importancia que a Pulmantur le vaya bien porque como ya dije le va bien al Pulmantur y le va bien a todos nosotros. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.